Santiago Mejía es uno de los jugadores de bolos más representativos del país. Es entrenador, pero no deja de lado la práctica que lo tiene como un referente de la selección de Antioquia que va a Juegos Nacionales. Darle ese efecto a la bola solo se logra con experiencia y Santiago Mejía la tiene, como jugador y como entrenador. Yo ya como jugador llevo 34 años, llevo 13 como entrenador y son dos roles muy diferentes, pero sin duda disfruto mucho como entrenador cuando los alumnos míos cumplen sus sueños. Santiago es el jugador número uno del país. Tenemos el evento más importante a nivel de ligas, que es el Campeonato Nacional Élite. Ya los equipos, tanto femenino como masculino, están completos, están conformados y tenemos todo este mes para ajustar. Además, este torneo de cierre de año es el termómetro ideal para medir el nivel de la base de la selección Antioquia. Este evento también es clasificatorio para Juegos. Los 12 que vamos a competir es casi la base completa de lo que será ese equipo para Juegos. Entonces estamos muy positivos con un equipo muy fuerte en ambas ramas. Por estos días, Santiago Mejía consolida su relación con la bola, la pista y los pines.